Igualito lo quiero, igualito, vamos, tres, cuarto, tres, todos conmigo, conmigo, todos, 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 vamos, tres, vamos, rodillas, quince, tres, segundo, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, vamos, muy bien, colega por favor Ahora, eso, tercero, 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 tercero Patada, vamos del primero, primero, primero Eso, bombo, bámosle Redición, rodilla, 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 segundo Vamos, listo, patada, uno, dos, tres, al sur, al sur, tome, al sur, tercero, rodilla, 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 vamos, uno, dos, cinco, tres, cinco, patada ¡Y lo cumplimos! Háganle Eso, rodilla, rodilla, Dios, y lo vamos con uno ¡Bú! Bú! ¡Bú! Patada, uno, dos, tres, uno Tua, uno, dos, tres, al sur Primero, primero Segundo Elegante, vamos Eso, cuatro, tres Primero, ya volar, ya volar Ah, ya Ah, ya, ya se ha servido Por Dios Eso, tres, dos Ahora, vamos, vamos, vamos Bien Eso es Tres, tres, tres Tres, dos, siete Tres, dos, siete Cuatro Tres, dos Cuantique, cuantique Tres El primero, perfecto Tres 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 QuTwo Tres 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 ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Consigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos!